A pesar que la imagen de Santo Domingo este año no bajará a Managua, esto no significa el fin de la tradición, recordó el padre Juanerje Carballo, quien explicó qué pueden hacer los promesantes este 1 y 10 de agosto. Ayer el Cardenal Brenes dio a conocer un documento del cual yo quiero resaltar tres puntos, que yo creo que son clave. El primero de ellos es, en el primer párrafo el Cardenal dice, en otras palabras, que la tradición no se termina. La dificultad e imposibilidad física y moral de no poder ir a Managua no debe traducirse en un final de la tradición. Más bien el Cardenal usa una palabra, enriquecer espiritualmente. Esta situación, esta limitación es una oportunidad para enriquecer la piedad popular, la devoción. Entonces, no nos pongamos, porque yo creo que es normal que nos sintamos frustrados, limitados, impotentes. No, veamos la oportunidad para mostrar la riqueza espiritual de la piedad popular y transmitirla a los demás. En segundo lugar, los promesantes, es decir, aquellos que han hecho una promesa, que le han ofrecido a Cristo, a la Virgen, a Santo Domingo, una promesa, no quiere decir que se quedaron en el aire. No, en el punto 3 de las disposiciones del Cardenal indica que él, con la autoridad que tiene como arzobispo, según el derecho canónico, da la oportunidad de suplir y de dispensar las promesas. Es decir, suplirlo por actos de oración, de penitencia o de caridad. Y dispensar significa que la iglesia te dice, no pasa nada que no cumplas tu promesa. La iglesia te libera de esa promesa o la puedes trasladar para hacerla en otra oportunidad. Y lo tercero, que yo creo que la clave de este mensaje del Cardenal es la cita bíblica que encabeza el mensaje. En la primera carta del apóstol San Pedro dice, den culto a Jesucristo el Señor desde el corazón. El homenaje desde el corazón sencillo y devoto, eso no hay pandemia ni situación que lo limite. Por eso, vivamos estas festividades desde el corazón, desde lo más profundo del alma, desde la devoción sincera. Desde que se reportaron los primeros casos de coronavirus en Nicaragua, en marzo, la iglesia católica orientó a cancelar las misas o celebrarlas con la menor cantidad de feligreses posibles para evitar mayor contagios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.